Cuando estés cansado, mi amor, y no des más Ven y me a buscar como antes Y si pasa algo que no te deja en paz Vos sabrás, te dije, si es amor Y si es tarde, no, no miremos el reloj Entonces no, no será cuestión de tiempo No ves que en mi vereda ya no sale el sol Desde que te fuiste estoy tratando de verlo Cuando me despiertes y todo lo demás Se vuelva tan fugaz Que no puedas verlo Déjate ser que tu alma sabe a dónde vas Y mira para atrás Siempre sonriendo Y si es tarde, no, no miremos el reloj Entonces no, no, no será cuestión de tiempo No va a ser cuestión de tiempo No ves que en mi vereda ya no sale el sol Desde que te fuiste estoy tratando de verlo Y si es tarde, no, no miremos el reloj Y si es tarde, no, no miremos el reloj ¡Bravo! Impresionante, señores Lucía, bienvenida Caro, ¿no? Carolina Pinto El 10 de diciembre les traje entrada Para que las puedan sortear ¿De qué tema? De Cine Estribullos Cine estribillo, tema... Es el corte del disco, que se quedamos con Lula. Igual que el disco en el que está Lula Bertoldi, de Ruka Sativa. Y en el video también está, no. No, en el video no. Pero es de ese tema. Pero es de ese tema. ¿Y cómo se dio eso, la participación de Lula? La participación de Lula en realidad fue... Yo encontré un Twitter, de casualidad, le escribí un mail, le pregunté qué le parecía la canción, ella me dio un par de tips, le preguntamos de grabar, dijo que sí, fuimos a Capital, grabamos con ella, la conocimos. Es una genia y estamos entre atativas. Que si no tiene fecha, ya está, lo cuento. Va a venir diciembre. Puede estar seguramente en esa fecha. Si no tiene fecha, va a venir.